Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús. Mi nombre es Sofía y me estoy llamando de Cochabaza. ¿Tu apellido, hermanita? Sofía Ramírez. Hermana Sofía, adelante, hermana, con todo lo que quieres compartirnos en esta mañana, hermana, acerca de lo que fue el día domingo 13 de septiembre. También, hermano, sí. En lo personal, hermano, me sentía muy triste esos días, hermano, porque el día viernes no pude participar. De todo ese evangelismo que se dio a causa del trabajo, porque trabajo casi todo el día y verdaderamente me sentía muy triste, hermano, por no haber sido parte de eso. Y yo realmente me encontraba muy triste y en lo espiritual realmente muy mal. Y bueno, el domingo ya fui a congregarme, me sentía mal. Y luego ya al entonar aquella canción, esa alabanza, fuimos a entonarla juntamente con nuestro amado pastor. Y si bien al principio no entendía por qué cantábamos esa alabanza, pero la cantaba, no entendía. Pero ya luego, cuando nuestro amado pastor empezaba ya a explicar la letra y todo aquello, realmente esa alabanza era para mi vida, esa letra también hermosa, hermano. Y gracias a nuestro amado pastor podía entenderla, cada una de esas palabras, porque él iba explicando todo aquello. Y la verdad, me sentía muy triste, porque nuestro amado pastor decía que iba a ser el caso de muchos de los que estábamos ahí congregados, que nos íbamos quizás a quedar y no íbamos a ser arrebatados como primicia. Y era eso lo que íbamos a pasar en ese tiempo, pero no íbamos a estar solos, sino que el Señor iba a estar ahí dándonos la fuerza para poder seguir adelante, hermano. Y yo realmente, realmente sentía que realmente no estoy preparada todavía aún. Me falta mucho por prepararme, hermano. Y luego empezaba a quebrantarme, a llorar por mi familia, porque muchos de mi familia no conocen al Señor. Y ellos también, hermano, van a estar pasando en ese tiempo de atribulación, en ese tiempo. Si es que ahora, en este tiempo que nos está dando el Señor, en este tiempo de podernos consagrar más a Él, si ellos no les ponen en su corazón, van a pasar ese tiempo, hermano, ese tiempo terrible. Y él ponía a llorar como una niña que no podía parar de llorar. Lo veía en el cielo y en la mente no podía parar de llorar. Y luego cuando nuestro pastor decía que nunca, 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 nunca adorar a esa bestia, al anticristo, realmente se quedaba en mi corazón. Y verdaderamente lo sentía como si fuera, como si nuestro amado pastor nos estaría advirtiendo, como si fueran las últimas palabras para nosotros, para que lo tengamos en cuenta. Porque nuestro amado pastor también decía que Él sabía cuándo iba a morir. Y bueno, cuando el Señor lo iba a llevar, Él sabía que se iba a quedar también un grande remanente predicando la palabra. Y realmente lo sentía como si nuestro amado pastor nos estuviera ya, de alguna forma, alentando nuestras vidas para que no caigamos en eso, para que sigamos adelante. Y realmente, hermano Edi, han sido de grandes bendiciones ese día domingo. Si bien me sentía muy triste, muy triste, de caída, y necesitaba algo que me levantara. Y realmente, ¿sabe el Señor cómo levantarnos? Y como dice en esa canción, Él escucha cuando nuestro corazón llora, se siente triste. Y realmente ese día el Señor también hizo mi corazón. Y a través de esa alabanza me he levantado, a través de esa predica hermosa que también dio nuestro amado pastor. Yo realmente me he levantado en este día y realmente me siento ahora fortalecida. Gracias al Señor porque Él hizo su obra en mi corazón, hermano. Y quiero seguir preparándome, quiero seguir llenándome, hermano. Ya no más perder el tiempo, ya no más estar divagando quizás en el desierto, en la soledad, hermano. Si no, como lo hice ese día, entregarle mi vida al Señor por completo, hermano. Y realmente en este día también, en esta mañana, quiero alentar a todo el pueblo del Señor a que se levante. Son días de gran misericordia que nos está dando el Señor en este tiempo, para que cada uno de nosotros ya despertemos de todo aquello, hermano. Por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa.